Si, voy a intentarlo otra vez Joder, chaval Yo te digo una cosa, un nerfeillo al daño Igual Un nerfeillo Un poquito, tío, que los enemigos hagan un poquito Menos de daño, ¿sabes? Para darte un respiro Entiendo que estoy en ascensión 14 Pero es que Llevo dos días que soy incapaz de ganar una run, ¿eh? Incapaz Un nerfeillo, tío Algo pequeñito Vale, puedo ir por el centro Élite Hostia, igual puedo incluso hacer dos élites seguidos Lo dudo, pero bueno Oh, Electrodynamics Bueno, ruido blanco Un ruido blanco Qué malo es el reloj ese, tío Toma el mango 14 vida máxima Bendición de la forja Glaciar Glaciar Otro élite Dos élites seguidos a uno de vida, ¿eh? Ruido blanco Pierdo tres runes, go ranked Mira, dos élites seguidos a uno de vida El atrapasueño Conocimiento prejuicioso sin artefactos No me vale de nada Igual duplicar la energía es mejor Uf, no sé, tío Me lo va a llevar porque puede darme como finisher Como finisher puede estar muy bien No, solo como finisher Renta como finisher Nada más Con la mala suerte que tengo No caerá ni un solo rayo aquí Ahí Va a hacer Tienda o doble evento ¿Qué me puedo eliminar? Defender Uh, poderes mejorados Consumir Necesito el hueco de orbe, tío Bueno, consumir tengo uno ya Ah, no, era de la runa anterior Consumir Es que si no me viene capacitor Estoy F, ¿eh? Sin capacitor Lo veo complicado Sin capacitor Lo veo complicado Hostia, pues no sé si le mataré, ¿eh? No tengo daño Pam, 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 pam Pam ¿Cómo voy a matar yo a este tío? Si no tengo daño 79-16 Le mato mañana, ¿eh? Le voy a matar mañana, chaval Escarcha Necesito escarchas Ventisca Necesito las ventiscas Si no consigo ventiscas Es que ahora mismo la ventisca quitaría ¿Cuánto quitaría la ventisca ahora mismo? ¿Cuántos orbes de escarcha he canalizado ya? He canalizado una puta barbaridad de orbes de escarcha, ¿eh? Vale ¡Bum! No me jodas, tío Es que me lo tengo que llevar No tengo nada mejor Y encima está mejorado No tengo que llevar electrodinámics Pide la filosofía La gargantilla ni de coña, vamos Es que ni de coña me llevo la gargantilla Martillo de fusión A ver, lo que más me interesa A ver, lo que más me interesa son los poderes Que ya los tengo mejorados Dame el martillo de fusión, fíjate Los poderes ya me los dan mejorados Con el huevo congelado Así que Sí, sí Electrodinámics va a ser mi principal fuente de daño Puedo ir por la izquierda Hay un élite Hay una tienda Una, dos, tres Las zonas de descanso Miro por las zonas de descanso Vale A este tío le reviento con el fundir ¿Me lo das o qué? Fundir Ah, qué pena Dame el fundir Ahí está Pum Qué bueno es el fundir Bueno, espérate Romper Me voy a romper, fíjate ¿Qué pasa, Siroge? Esto hace doce ahora Mejoradas serían treinta y dos No mato ninguno, ¿no? No, no puedo Sí, tengo cuatro energías Ya lo sé A ver, esto haría treinta y dos Serían dieciséis Con golpe No mato ninguno No mato ninguno Porque reciben el cincuenta por ciento ¿Sabes? Con la bendición de la forja Bueno, puedo poner un calambrazo Este tiene veintiséis Le hago cuatro Se quedaría en veintidós Y con esto le haría dieciséis Bueno Ah, podía haber muerto Dios, el daño ese ¿Dónde vas? Vale, pido blanco Buffer Fantástico Que bien me viene el buffer, tío Pues electrodinámics Y glaciar Vale, da igual Acabé con mi primer ataque Hace ocho daño extra El sneco No Uh, buffer Romper y fundir Bueno, va a tirarme el buffer Para que no le aumente el coste ¿Sabes? Vale, calambrazo Defender y defender Supongo Defender Defender Trece Dieciocho Vale, mira Electrodinámics De mano Bueno, espérate Defender Dieciocho Vale, electrodinámics Vale, me defiendo de casi todo Eh, Firogue He echado cinco runs Antes de que llegaras Y las cinco las he perdido, tío Estoy absolutamente maldito Aero Aerodinamizar Con una build de escarcha Me parece bastante óptimo Y con cuatro de maná también Bien, no me he llevado maldición Descansamos Escuchame Otro ruido blanco Otro ruido blanco Ah, no puedo mejorarlo No puedo mejorarlo Ya, tío Es que tiene que salir todo perfecto Está rompita bien, vale Está rompita bien Lo que hace que Ruido blanco me encanta Porque te puede dar un buffo de coste cero Es que es muy bueno Puede darte Creative Eye de coste cero Puede darte forma de eco de coste cero Electrodinámics de cero Es que ruido blanco Me va a dar ruido blanco, tío Tenemos tienda por aquí Hello World Revuelta La pipa, tío La onda no me interesa El juego de té, sí Tepestad No Localizar está guay, tío Es un poder gratis Por no energía, claro Es que me voy a llevar el juego de té Bueno, puedo utilizarla Puedo llevarme la pipa Ya que no puedo forjar nada Y ya de paso me quito un strike Me quito un strike No, debería quitarme defender ¿Qué ha pasado? Ah Vale, fumamos Ya, tío Eh... Strike La bolsa no está mal 14 y 9 Son 21 Glaciar Vale Me he defendido lo mejor que he podido 14 Mira, ruido blanco Hello World Electrodynamics Vale Lo mejor que he podido Casa fría Calambrazo Voy a haber atacado en lugar de defenderme Ay, cojones Creí que estaba mejorado Bueno, está muerto igual He tirado al romper en él Pensaba que mi romper estaba mejorado, tío ¿Te quieres morir? Eres muy pesada, hija La pipa me viene bien, claro Porque como no puedo mejorar Pues o descanso o mejoro ¿Sabes? Cargar batería está guay, tío Tajo también Paso de los élites Oh... Oh... Fuera Me fumo un pipote Y me quito esa mierda Defragmentar Estupendo Glaciar Uh... Casi me defiendo de todo Un abrazo Uh... Vale, buena Esta run pinta bien, chavales Esta run pinta bien Vamos que sí pinta bien Vamos que sí pinta bien Mejorar una carta Río blanco Let's go Y... Me fumo ¿Qué me fumo, tío? Un golpe Que sí tengo más probabilidad de que me vuelva el tajo Vale Revancha Campeón Que antes me mataste Antes este tío me mató Con... Con la silenciosa A ver, la revancha Condensador Uff... Papito Vale Sí, sí Los golpes me los estoy quitando poco a poco Escarcha Electrodinámics Uff Esto es muy pronto para jugarlo todavía, ¿verdad? Es demasiado pronto para jugar esto Me rompería... Me rompería la batalla Ese... Eso Mmm... Ya no me caen poderes A ver No Pram, pam, pam Vale Glasear Lo primero de todo Ok Todo defendido Sí Me he precipitado Era por defenderme todo Podría haber guardado eso Bueno, para la segunda fase guardo el conocimiento prejuicioso ese Aerodinamizar de cero Vale, tajo Fundir Aerodinamizar Vale 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 Es que me falta Me falta ventisca, tío Necesito la ventisca Este iba primero, Geriel, este iba primero Vale, me voy a meter una hostia ahora Bastante gorda 56 otra vez Uff Es que creo que debería jugarlo, eh No sé si jugar el calambrazo también Para ir haciéndole daño Vale, me la acabo de jugar con conocimiento Tengo un par de turnos, eh Fundir 6 por 3 18 Vale Yo creo que le gana Si yo le bajo rápido Ven, matan a mí Vale, tengo otro romper aquí Todas mis cartas de daño, tío Vale, fundir Aerodinamizar Romper Vale Uff Que buena, chavales Amplificar sería estupendo Amplificar sería estupendo, eh Con los poderes que me de ruido blanco Sí Amplificar La corteza La caja de Pandora Me transformaría Cuatro cartas Tú, el ojo de Sneco Fundir Llegó bastante bien, sí No sé si llevarme Es que estoy... Me gusta todo, tío La caja de Pandora Me transformaría Cuatro cartas La corteza es muy buena También El ojo de Sneco Es el que menos me gusta Pero no es malo, eh Estoy por llevarme la caja, tío Ya, el ojo es muy RNG, es verdad Y tengo bastante energía Es que la caja de Pandora Me tienta, tío Pues si no tengo muchas Tendré que comprarlas Yo creo que lo mejor va a ser caja Sí Caja Joder, me da bastantes cartas malas, tío Joder, muy malo todo, tío Es muy malo, es muy malo todo Es muy malo todo Es muy malo todo A ver, reinicio no está mal Barrido de haz Bueno No sé Creo que es un poco malo todo, eh A ver, descanso Tenemos Tengo que atravesar élite Sí o sí, ¿no? Vale Aquí tengo una reliquia en el siguiente evento Dos y veintidós Vale ¿Cómo era antes el reprogramar? Es que ahora me quita concentración Me quita dos de concentración Y me da uno de fuerza y uno de estresa O sea Ni una sola carta de defensa Bueno, pues Vale Ah, es verdad Veías el orden de las cartas O algo así Holograma No puedo mejorarla Así que da igual Oricalco Tengo un montón de cartas, eh Está buscando intensificar Amplificar Está buscando amplificar, tío Para tirar ruido blanco De fragmentar Ni una sola carta de defensa Ni una sola carta de defensa Voy a jugar el conocimiento, eh Aunque parezca locura Tengo algo de coste cero Tengo ruido blanco de coste cero Nada, paso Entre Oricalco y esto Perfecto Vale Amplificar con electrodinámics Y te vas a casa ya Uff Usa el barrido Tranquilo, tranquilo Lo tengo controlado Uff Condensador 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 Voy por más eventos Por el cofrecito diminuto Curar todo mi Todo esto Perder 10 vida máxima Ganar 333 Perder el ídolo Sí, señor Un jefe del acto 1 Mejorar todas tus cartas Ya no puedes curarte Ni de coña O ganar 999 de oro ¿Hay alguna tienda cerca? Tengo una tienda aquí Si me sale ventisca gano la partida Sí Tengo que ir a la tienda 900 Nada, es demasiado oro, tío Para dos normalidades Voy a echar con un jefe del acto 1 Vale, calambrazo A ver Alta prioridad Electrodinámics Fantástico Vale, ha roto Tengo defensa Tengo loricalco Joder, qué mierda Reprogramar Quita Voy a esperar a tener más Relámpagos Para tirar conocimiento Y a creativa Y a creativa De coste cero Y encima tengo lo de robar una carta Cada vez que me tiro un poder Amplificar con conocimiento Esto va a ser una locura Vale, esto aquí ¿Qué puedo robar? ¿Qué estoy buscando? Fundir No estoy buscando nada en particular Vale, ahora pierdo dos por turno Tengo que matarle rápido Tengo que matarle ¡Uy! ¡Forma de eco! ¡Eco! Tengo que matarle rápido Me voy al hoyo, tío Relámpagos, por favor Relámpagos Vale, calambrazo Espérate Calambrazos Tengo romper Y tengo que usarlo Podría haber tirado a romper doble Pero bueno, como soy imbécil Vale, sí, sí, le mato Tranquilos Está muerto, está muerto, está muerto No pasa nada Sí que se muere, sí que se muere No os pongáis nerviosos Doble tajo Doble tajo Doble tajo, ¿no? El tori Uf Ay, mi madre Me estoy poniendo muy cachondo Me puedo fumar una pipita, ¿eh? Me puedo fumar Y quedarme al reprogramar ese de mierda Fuera Odio el Nemesis No sabéis cuánto odio a este boss Bueno, sí Sí que lo sabéis No, sí que lo sabéis No, sí que lo sabéis Tiene el este, ¿no? Vale Que me dejes, Shirogue 45 Tú estás borracho ¿Qué es esto, tío? No sé qué hacer A ver, ganaría Ganaría 13 de concentración Pero pierdo 3 por turno No hay cojones a echarse los 3 Que no, Lisa Que no, Lisa Tú ni tan mal En verdad No le hago daño Así que Pierdo 3 por turno Me quedan como 4 turnos Apenas, ¿eh? Hay la que te va a caer Hay la que te va a caer Hay la que te va a caer Mano momificada Mano momificada Nemesis al rayo Oh, autorreparar Bueno, autorreparación Luego es una carta bastante Bastante búseles Bueno Qué bonito, chavales Ay, Dios mío Ay, Dios mío Un momento Carnet de socio Fresa Me puedo llevar Una carta de poder Descarga estática Voy a llevar descarga estática ¿Me llevo la descarga estática? Es poder Cuando me hacen daño Se cicla Con electrodinámics Puedo hacer mucho daño Me la voy a llevar Voy a quitarme El tipo Quítame el romper, ¿eh? ¿Me sobra algo en el mazo? Me sobra la doble descarga O el calambrazo, ¿eh? Voy a quitarme el calambrazo Me llevo la botella de tinta ¿Por qué quitarme esto? No, no me lo voy a quedar Así mismo me voy a ir ¿Vale? Cinturón de pociones Venga A ver, esto es otra reliquia Así que puedo pasar del élite Perfectamente Insecto preservado Vale, fantástico Vale Amplificar Con desfragmentar Sí Amplificar Desfragmentar Electrodinámics Ruido blanco Hello world Hello world Que bonito Que bonito A ver, autorreparación Barrido Tajo Tengo que jugar mucho Con la mano momificada, ¿eh? Gelude wall Puede dar ventisca, sí Condensador Amplificar Condensador Romper Cabeza fría Párate Fundir Va arriba Tajo Mira, ir a por los ojos Me viene genial porque me va a atacar 6 por 4, 24 Justo lo que me va a quitar él Vale, pues fundir Romper No Vale Estaba para YouTube Sí, estaba para YouTube Esta mañana intenté grabar Cuerbot O sea, el defectuoso Y no pude Así que mira Me está viniendo Me está viniendo genial ahora Holograma Atajo Qué bonito está esto, tío Mira, bombardeo Te calmas, ¿eh? Pelotudo 6 por muchísimo 6 por muchísimo Por cierto, ¿cuál es el boss? Dime que no es el de los poderes Qué mala suerte, tío Qué mal No puede ser la mala suerte Que justo con un defectuoso Siempre sale este tío Ahí nos vamos a reír Con ese tío nos vamos a reír Oye, que no sale la ventisca, tío No me sale la ventisca Vale, electrodinámics Voy a tirarme esto ya Fíjate lo que te digo 16 por 2 Tú estás borracho No sé qué estoy haciendo Mamá, no sé qué estoy haciendo Mamá La gota La gota Uh, una tienda Una tienda No te creo Vale, lámpara Me lo llevo también Tengo un mazo muy extraño Tengo un mazo muy extraño Me puedo quitar algo Me voy a quitar doble descarga Vale Para el corazón no puedo No tengo llaves Vale, tengo mil poderes Contra el boss este El maleable está asqueroso Vale, un momento Ruido blanco Tío, basta 12 Vale 12 está bien 4 y 7 11 Me como 1 ¿Le pego? Nada, porque si le pego Si le pego Va a cambiar la intención 24 18 4 y 4 son 12 Si le pego Va a cambiar la intención Y mejor comerme 12 Y sí A ver ¿Me la juego? 57 No me jodas Si le tiro esto No puede ser ¿Cómo pasas? De 12 a 57 Estás borrachísimo Toma de eco Ha pasado de 18 A 57 El enfermo este Por jugármela Llevo toda la partida Jugándomela Me curo 10 Me curo 10 Al menos Pero Jugada embotellada Cuerpo reforzado Voy a estar bien Vale A ver Que este boss Este boss Este boss es un cabronazo Porque cuando me tiro poderes Gana fuerza Y lo que tengo Tengo mil poderes Mil ¿Cómo hago esto, tío? Y electrodinamic Si me tuvo que haber venido de mano No me ha venido 7 por 4 28 Podría tirar esto directamente Descarga estática Y cuerpo reforzado Vale Electrodinamic Por favor Electrodinamic Mira me voy a cagar En tu puta madre Ahí está Vale Condensador Electrodinamic Vale Puedo hacer Tajo No A ver Un momento Tengo electrodinamic Y tengo De fragmentar O sea Tendría que tirarme Estos 3 poderes No me da el mana Para las 3 cosas Condensador Electrodinamic Puede ser Yo creo que más bien Condensador Y electrodinamic Porque eso solo da 2 Uf Ese glaciar 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 de 0 Ese glaciar Chaval Romper de 0 Vale Puedo jugar un poder más Forma de eco Tío Barrido Uf Madre Conme Conme los huevos Voy a guardar Tajos Aquí están Voy a guardar El de fragmentar Este Vale Perfecto 13 por 4 Tengo cartas de defensa Tenía que jugar Doble 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 cabeza fría O barrio de haz No Cabeza fría Vale Glaciar Corpo reforzado Quiero defenderme De todo eso Estos son 4 Por 4 Son 16 16 más 28 Son 44 44 Y este me va a ser 252 Vale Está bien ¿No? Podría jugar Dinamizar Y ya cuesta 0 Vale Esta carta de poción Puedo guardarla Para la siguiente fase O puedo jugarla ahora Conocimiento prejuicioso A ver A ver Doble forma de eco Triple forma Podría tener Triple forma de eco Ah no Doble Claro Son dos cartas ¿No es jugar a amplificar? He jugado esto Tío Me he equivocado He jugado lo que no era Se parecían Tío Ah Bueno No pasa nada No pasa nada Me he equivocado Me he equivocado Tenía que jugar Amplificador Con forma de eco Bueno No importa No importa No importa No importa Hostia Igual he acabado Mi tumba Creo que he acabado Mi tumba Tío Tengo que jugar Con otro reloj Vale Tengo que mantener Esos relámpagos Espérate Espérate Estos son 22 No Doble tajo Mejor Ventista Barrido Fundir Vale Vale Segunda fase Doble tajo Doble tajo No puedo jugar esto Vale Perfecto No quiero quitarme No quiero quitarme los relámpagos Voy a perder Que pierdo cuatro Tío Doble tajo Romper Doble romper Fundir Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Chavales Lo mato Si me vienen tajos Está muerto Tajo Y romper Toma Y eso que me he equivocado Me he equivocado Tío Quería darle Amplificar Forma de eco Sabes La jugada era Amplificar Forma de eco Y lo que tiré fue Doble conocimiento Me pudo haber puteado Ascensión 15 Lo que me ha costado Chavales Hola Osof ¿Qué tal bro? ¿Cómo estás? Lo que me ha costado Llegar hasta aquí De haber tenido llaves Yo tuve que haber ido A las llaves Tío Viendo el mazo que tenía Y viendo la posibilidad Porque era un muy buen mazo Tiene que haber ido Por las llaves Bueno GG Slidespire Ahí tenéis los créditos Nos pasamos el juego Nos pasamos YouTube Nos pasamos el stream Perfecto Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil